¡Buenas! ¡Hola! ¡Hola a todos! Estoy aquí otra vez. Bienvenidos otra vez a mi canal. No me había ido realmente, lo que pasa es que he estado de exámenes, pero aquí estoy otra vez. Entonces, como habréis visto en el título, hoy os traigo un challenge y hoy tengo un acompañante muy especial y es... Vale, ya. ¿En serio? ¡Buenas! ¡Espera! Hoy estamos aquí para grabar el Whistler Challenge. ¡Ay! ¡Problemas del título! Dale, va. ¿Eso está ya grabando? Sí. Y lo más lo recorto. Y eso va a ser otro vídeo, ¿no? No, lo más lo recorto. Igual, salía guay en plan, siempre cortarlo, ¿sabes? ¡Pues no! ¿Pues no lo recorto? ¡Santi ahí! ¡Eh! ¡Ah! ¡Para! Venga, va. Ehhh, entonces yo hago... ¡Santi! ¿Pues es poligiaratura? ¡Pss! ¡Pss! ¡Si me poligiaratura! ¡Ah! ¡Ya lo veas! ¡Para! ¡Para! ¡Mira a la gana! ¡Mira! Hoy estamos aquí para hacer un challenge con mi hermano Porque mucha gente lo habéis pedido Bueno, mucha tampoco Bueno, alguien lo ha pedido Alguien lo ha pedido Y aquí lo tenemos Entonces, el challenge que vamos a hacer es el Whisper Challenge ¿Tú sabes de qué va? No, explícamelo, por favor Vale, a ver, pues se supone que mi hermano se pone los cascos Y con un musicote, o sea, muy alto Ya, centrémonos La idea del challenge es que Una persona se pone los cascos con música muy alta Entonces la otra, mientras tanto Lo que tiene que hacer es decir una frase en plan... Así Sin que el otro, claro, en un principio no lo entiende Total, que la idea es que el contrincante ¡Buah, quedó todo bien! Que el contrincante entienda la frase O sea, que la adivine, básicamente Sí Vale, ¿te has pedido? O sea... De toda la vida Muy fácil Muy fácil Bueno, así, ¿no? Así, genial, genial Vale, entonces ahora cogemos los cascos Te los enchufo en las orejas ¡David! Eres una friki Es que se oye... No tienes que hablar ¡Ah! Vale Es que se oye ¡Ah! Espera, así ¡Dura! ¡Para! Sí Ir... Ir ¡Ay, mi gata! Quiero ir de... Rebajas ¡Para ver! Comprame ¿Qué? Comprame ¿Qué? Comprame 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 Un ¿Eh? Un pintalabios Un pintalabios Un pintalabios ¿Eh? Un pintalabios 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 de Victoria Secreta ¿Qué? 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 Comprame un pintalabios de la tienda No ¿Pero, de qué tienda? ¿Eh? ¿Eh? ¿Barato? ¡No! Expensive ¿De cash? No Ah, de esta de Londres ¡Eh! ¡Eso, tío! Del Victoria... ¡Eso, tío! Vale, ya está Es verdad Cómprame un pintalabios El Victoria Punto para mí ¡Hala! ¡Hombre! Vale, va, va ¿Va a darle al músico? ¿Cero? Uno Vale El martes El martes Tengo examen Ahí, que te veo Bajadita Que te veo Sí, sí El martes El martes, así Tengo Examen Tienes Examen ¿Espasmos? Sí No Examen ¿Tienes? ¡Examen! Regresó la solita ¡Pah! Espera, espera Esto es una mierda total También Pero no Vale, va Y no he pegado estudiar Nada de nada Claro Estudiar Es... Esfumar Te... Te esfumas El martes te esfumas No Empollar Nada de nada El martes estudiar Nada Porque te hace rebajas Ah, no Vale, no Tengo examen El martes Este martes tengo examen Te está poniendo roja Este martes Tengo examen Tengo... Espa... No, no Examen 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 Y no he estudiado Nada ¡Oh! ¡Puntaco a mí! Vale, uno a uno, eh Para que me eches Te voy a ganar, chaval Sí, sí Soy el fan ¡Abre la boca! Soy el... Eferno Va Soy el fan Soy el fan Soy el fan Número uno Número Uno 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 Del canal de Irene Del canal de Irene ¿Del canal de Irene Iser? ¡Ueeeee! ¡Para! Mis dos son... No sé ni quién estás escuchando ¡Vale, va! Dos, uno ¡Oh! ¿Qué me llevo? ¡Va! ¡Eh! Cero, cero Cero, cero A ver, repite, repite Cero, cero Cero, cero A ver, repite, repite Tío ¡Eso no vale! ¡Hala! Es normal que pierda No sé ni qué dices ¡Eso no! No, no, eso no vale ¡Eso es trampa! ¡Eso es trampa! ¡Eso es sucio! ¡Para! Va ¡Ja, ja, ja! Como si la hablas a una par enano ¡Eh! ¡Es que me pones esta canción y yo no puedo! ¡Va! ¡Eh! Si todavía me era más como antes Ya nada me parece interesante ¡De volver! Sé que en el amor soy... ¡Fals! ¡Farsante! No ¡Más! 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 ¡Vas! 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 ¡Vas a dar! ¡Pena! ¡Vas a dar! ¡A quedar! ¡De culo! ¡Más o menos! ¡En ridículo! ¡Delante! ¡De todo tus amigas! ¡No! ¡El fff! ¡Algo fff! ¡Fff! ¡Fff! ¡No sé! ¡Chup! ¡No! ¡Chup! ¡Chu! ¡Number two! ¡Yuu! ¡Yuu! ¡Chu! ¡Yuu! ¡Yuu! ¡No! 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 ¡Hasta ahora que el 방o está grabando campeón! ¡Te voy a llevar! ¡Ah! ¡Me vas a llevar! ¡No! ¡No! ¡Dile como te lo he dicho! ¡Te voy a llevar! ¡Muy bien! ¡De viaje! De viaje Por todo el mundo Por todo el mundo Pero si nos vinimos calizados Seguimos, seguimos, improvisamos Perdón Y te voy, y te voy a pagar Espera, sigue, sigue Y te voy a pagar Te voy a pagar Todo lo que quieras Ah, te voy a pagar Lo que yo quiera No, lo que tú quieras Todo lo que tú quieras Todo lo que tú quieras Vale, ah, todo, todo Te voy a llevar de viaje Por todo el mundo Y te voy a pagar Todo lo que tú quieras Vale, muy bien Se puso linda Conmigo y amado Te lo ha llenado Que flipas Te va a caer por todo el lado No, no me quiero manchar Gracias Adiós, gracias Ahí va, ahí viene Toma, tu castigo ¡Unicordia! Toma castigo Toma castigo Toma castigo Rico, rico Chico Ya estamos aquí Bueno, ya nos hemos ido Pero ya habéis visto el castigo Así que nada Ahora nos despedimos Si os haya gustado el vídeo Darle un like También si queréis más vídeos Con mi hermano Suscribiros Y poner en los comentarios Posibles challenges Para Para grabar con mi hermano Así que nada Y nada Comment below Nos vemos en el próximo vídeo Y haz así Raquete moa Vale Y Raquete moa Así he brindado Chao Chao Hasta luego Ale primo ya estaría Muy bien, choca Malve Venga Ya os habéis reído De mi suficiente Corte